Bueno, producto de fracciones algebraicas, un poné. ¿Cómo hago esto? Primero factorizo. Esto sería x más 1 por x menos 1. Partido, esto sería un producto notable, x más 1 al cuadrado, por, esto sería x menos 1 al cuadrado. Y ahora el producto de fracciones algebraicas es igual que una fracción multiplicar en línea. Me quedaría x más 1 por x menos 1 por x menos 1 al cuadrado es x menos 1 al cubo. Y aquí me queda x más 1 al cuadrado por x menos 1. Me encanta este ejercicio. ¿Qué queda? Si resto aquí, exponente es 3 menos 1, 2. Así que arriba queda x menos 1 al cuadrado. Pero si el mayor está en el denominador, se resta 2 menos 1, 1 y se queda abajo. Y ya está. Y la división... Se hace en cruz, maricruz, pero primero voy a factorizar. x más 2 por x menos 2, partido, x menos 2, dividido, x más 2 al cuadrado, partido, x más 2. Y ahora, si multiplico en cruz, me queda, x más 2, por x menos 2, partido, x menos 2, por x más 2 al cuadrado. Y da la casualidad que esto se simplifica con esto, y esto es x más 2 al cuadrado, así que lo que he escrito es un 1 de forma rara rara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!